vamos a otro video de full night vamos a destruir coches vamos a ver como lo pago con esta misión vamos a destruir coches vamos a destruir coches ¿Como que hay otro aquí? ¡Tro, loco! ¡Tres! ¡Mirigo! ¡Dúdelo! Por nada me hace un ninja, el gamer. No olviden suscribirse, este es mi canal. Vamos a crecer, vamos a crecer clan. No olviden suscribirse. Puro formular. Bueno, esa es la misión de destruir carras en 60 segundos, así que vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos.